Hola, ¿cómo están? Aquí están las especiales que va a tener CVS para el 22 de noviembre al 25. No más van a ser cuatro días para este circular. Voy a hacer otro video con las demás especiales en otro circular porque es la semana de Acción de Gracias donde CVS tiene especiales para muchos productos gratis. Así que en esta ocasión vamos a mirar los primeros cuatro días. Aquí van a mirar algunos productos que pueden usar para la cena. Vamos a tener varios cupones. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a tener este cupón para Colgate, para la pasta Colgate Max, Total o Optic White. Este cupón es válido por $2.50 y está anunciado un cupón de $0.50 que nos va a llegar en el periódico haciendo una pasta gratis. Ahorita si van a colgate.com pueden imprimir un cupón para Colgate Optic White. Esa es la variedad de la pasta roja y ese cupón es de $0.75 así que van a ganar $0.25 comprando este producto. Lo que sí tienen que tener en mente es que a veces las especiales que están en ese circular van a ser las mismas que van a estar en el circular del jueves, viernes y sábado. Así que tengan en cuenta qué productos compraron porque los límites son los mismos. Por ejemplo, van a mirar estos mismos productos en la otra especial y también las pastas. Así que nomás tengan cuidado de no comprar más del límite ya que no les van a dar más bonos. Tenemos una muy buena especial en las servilletas de Bounty. Van a estar a $4.99 y con la compra de dos van a recibir $3 en bonos. Límite de uno. Solo más pueden comprar dos paquetes para recibir su bono. Este es muy buen especial porque con la compra de dos son $9.98. En el Procter & Gamble del 1 de noviembre nos llegó un cupón de $1 de descuento con la compra de dos. Así que van a estar un solo cupón. Van a pagar $8.98 de su bolsillo, pero les van a dar $3 de regreso. Así que van a pagar $5.98 por dos paquetes de seis rollos de servilletas. Así que eso es equivalente a $0.50 el rollo, que es lo que a mí me gusta pagar para los rollos de otras marcas. Así que sí, en esta ocasión es Bounty. Así que es una muy buena especial, se las recomiendo. Los esmaltes de las uñas de Revlon $4.99 van a recibir $3 en bonos. Límite de seis. En el otro circular dice límite de tres. Así que va a ser un poco confuso saber exactamente cuál es el límite. Pero en coupons.com todavía está ese cupón de compra. Uno recibe el segundo gratis para una variedad de esmalte. Así que tenemos que revisar cuáles están incluidos. Pero puede ser que ese cupón haga que ustedes tengan un dólar de ganancia en los esmaltes de Revlon. Así que puede ser una muy buena especial. Y tenemos los vegetales de Green Giant a $0.99. Y van a recibir $0.99, límite de dos. Así que pueden recibir dos botes de maíz gratis. Pero también pueden tener una ganancia de $0.50 cuando usen el cupón de $0.50 descuento con la compra de dos. Que pueden imprimir en coupons.com. Aquí tenemos algunos productos de comida. Las galletas de Nabisco $2.49 van a recibir un dólar en bonos. Haciendo una caja de galletas $1.49 que es un buen precio para ese producto. Las especiales de los productos como la leche y los huevos son regionales así que tienen que revisar su circular. Aquí tenemos más productos de comida. Después del bono van a salir a $0.99 y límite de uno. Si ustedes usan la aplicación de CVS en su celular van a obtener un cupón de $0.30 para un jabón de los trastes de Ajax. Haciendo este producto $0.49 que es un buen precio. Aquí tenemos más productos de comida. Y este producto va a estar a unos $0.50 y van a recibir unos $0.50 en bonos haciéndolo gratis límite de uno. Vamos a tener varios dulces que nos van a salir gratis. Todos van a ser límite de uno. Van a poner los chicles de Stripe Gum a $0.99 pero nos van a regresar $0.99. Así que completamente gratis. Y lo bueno es que como no pagamos impuestos en la comida, ahora sí nos va a salir gratis. Pueden escoger cualquiera de estos chocolates. Recuerden que nomás es límite de uno. Van a estar a $0.79 pero van a regresar lo mismo en bonos haciéndolos gratis. O también pueden escoger ya sea los chicles de Starburst, Extra Gum. Puede haber otras variedades a $0.99 y van a recibir $0.99 de regreso. Como pueden ver estos dos van a estar al mismo precio. Así que cuando vayan a la tienda aseguren que agarren las dos diferentes marcas para que puedan recibir sus bonos. Porque puede ser un poco confuso cuando los precios son iguales. Aquí tenemos más dulces, algunos chocolates. Y aquí hay más chocolates para el tiempo navideño. Algunas decoraciones para sus árboles o lo que van a decorar en su hogar va a estar al 20% de descuento. Tenemos aquí algunas de las luces. Compra uno recibe el segundo al 50% de descuento. Y otros productos más que pueden comprar. Aquí más especiales para sus decoraciones. Todos los años ponen a este Santa Claus a $100. No sé si mucha gente lo comprará pero me hace un poco alto el precio. Y algunas ideas para sus regalos. Van a tener todos los regalos. Estos ideas. Estos no son precios de especial. No mal están dando la idea de qué productos pueden comprar. Empezando el jueves en el circular nos van a dar un cupón de 25% de descuento en todos los productos de precio regular. Así que si ustedes estaban pensando en comprar alguno de los juguetes que tiene CVS. Les recomiendo usar ese cupón y comprarlo ya sea el jueves, viernes o sábado. Ya que van a tenerlos a precio regular. Vamos a tener algunas especiales en las tarjetas de regalo de T-Mobile. Con la compra de $75 van a recibir un bono de $25. Y si ustedes comen en Applebee's con la compra de $75 van a recibir $25 en bonos. Aquí hay algunas ideas para regalos para el cuidado personal. Vamos a tener algunos rastrillos. En esta ocasión esta va a ser muy buena especial. A $7.99 van a recibir $3 en bonos límite de 1. Son lástima que sea límite de 1. Pero tenemos un cupón de $4 de descuento con la compra de uno que nos llegó en el SmartSource del 18 de octubre. Así que con ese cupón de $4 ustedes van a pagar $3.99. Van a recibir sus $3 en bonos haciendo un producto de Shake Hydro a $0.99. Muy buen precio para un rastrillo. Ahora si ustedes tienen también cupones de la máquina roja. Pueden combinarlo con otro especial de rastrillos para poder obtener más descuentos. Este va a salir en especial el jueves. Así que si lo querían comprar mejor espérense para el fin de semana. Aquí tenemos más productos de maquillaje. Estas no son las mejores especiales. Así que espérense una mejor especial. Aumacy va a ser un buen precio. $7.99 van a recibir $5 en bonos. Y dice que es límite de $6. Así que va a ser alto. Lo que tienen que recordar es cuando si ustedes van a hacer el límite de $6. Van a recibir en la misma transacción. Les va a salir el mismo bono. Así que en vez de darle 6 bonos de $5. Le van a dar un bono de $30. Así que si ustedes no quieren un bono tan alto en valor. Es mejor que dividan sus transacciones. Porque después es más difícil gastarse un bono de $30. Pero muchas personas han recibido el cupón de $3. Para cualquier producto de Aumé. Así que ustedes pagarían $4.99. Y les darían $5 de regreso. Así que un producto de maquillaje gratis. Y Aumé es muy buena marca. Me gustan mucho los rímeles que tienen. Juergens Curel. Con la compra de dos van a recibir $5 en bonos. Esta crema que está aquí es nueva de Wet Skin. Usualmente está como a $7.99 en la tienda. Cuando compren dos serían $15.98. He mirado que muchas personas han recibido el cupón de 30% de descuento en cualquier crema para el cuerpo. Así que pueden usar ese cupón para esta especial. Eso les ahorraría como $4.80. También tenemos cupones de $2 de descuento con la compra de uno. Que pueden imprimir en Coupons.com. Así que pueden usar dos cupones. Al final van a pagar $7.18 y van a recibir $5 en bonos. Haciendo dos cremas $2.18. Que para este producto es un buen precio. Ya que precio regular es $8 cada uno. Y es un producto nuevo. También es producto de belleza. Así que les va a contar $15.98 hacia su meta. Aquí están algunos productos para el cabello. Los desodorantes de Speedseq. Or Lady Speedseq a $2.99 van a recibir $2 en bonos. Haciendo un producto $0.99. Límite de dos. Ahorita no tenemos cupones para aplicar a estos dos productos. Aquí están los productos para el cuidado vocal. Los enjuagues de colgate. Estos son de un litro. Así que son las botellas grandes. A $5.99 van a recibir $2 en bonos. Está anunciado un cupón de $2.00. Haciendo el producto $1.99. Que no está mal considerando que es un litro. Tenemos algunos productos aquí. Que no son los mejores precios. Listerine con la compra de 10. Van a recibir $5 en bonos. Si tienen cupones de la máquina roja. Puede ser una buena especial. Me parece que yo recibí uno en Listerine. Y aquí tenemos las especiales en los productos gratis. Algunos de estos productos van a estar incluidos en las especiales del otro circular. Así que revisen bien. Este producto $0.99 van a recibir $0.99 haciéndolo gratis. Este producto también va a estar a $0.99 y van a recibir lo mismo en bonos. Límite de 2. Este especial también va a salir en el otro circular. Pero en verdad nomás es límite de 2 por toda la semana. Es lo que hace CVS que a veces es un poco confuso en la semana de Acción de Gracias. También los Centrum Multivitamins a $0.49 y van a recibir lo mismo. Límite de 2. Estas son las pastillas que les duelen la garganta. A $1 van a recibir $1 de regreso. Estos son como los calzoncillos para los niños que están aprendiendo a ir al baño. A $0.99 van a recibir lo mismo. Límite de 1. Y se ocupan toallitas de la marca de CVS. Van a estar a $0.99 y van a recibir lo mismo. Límite de 1. Algunos productos gratis que a veces sí vale la pena. Nomás recuerden que van a tener que pagar impuestos. Y dependiendo en su área, a veces a mí no me conviene porque pago entre el 9 y el 10%. Así que compren productos que sí van a usar en su casa. Las pastillas de Arveo a $5.99 van a recibir $3 en bonos cuando compren uno. Tenemos un cupón de $3 de descuento con la compra de uno que nos llegó en el Replan del 1 de noviembre. Así que ustedes pagarían $2.99, pero les regresarían $3. Su precio final gratis. Así que se ocupan las pastillas. Aprovechen la próxima semana. Aquí tenemos algunas medicinas, algunas vitaminas. No se mira muy interesante que digamos. Y esta es la última página del circular. Lysol 2x6 van a recibir $2 en bonos con la compra de dos. Límite de uno. Estas las toallas van a ser un buen precio. En coupons.com ahorita hay cupones de $1 de descuento con la compra de uno. Así que pueden imprimir dos cupones. Pagarían $4 de su bolsillo. Les regresarían dos. Así que al final pagarían $2 por dos frascos de toallas de Lysol. Que es un buen precio. Considerando que a veces están a $5 o $6 dólares el paquete. Así que aprovechen. Otro que es un buen precio son en los Dons. Están a 2x5. Van a recibir un dólar en bonos con la compra de dos. Límite de uno. Estos son de tamaños 21.6 onzas a 24 onzas. Así que esta es la botella grande. Solo que yo hice. Yo dividí la cantidad después de cupón por onza. Para compararlo con los productos que compramos de Dons de $0.99. Y a veces menos. Dependiendo que cupón tenemos. En coupons.com hay un cupón de $0.75 de descuento con la compra de dos. Así que usarían ese cupón para estos dos productos. Pagarían $4.25 de su bolsillo. Les regresarían un dólar en bonos. Así que ustedes pagarían $3.25 por dos. O como $1.63 cada botella. Que si la botella es de 21.6 onzas. Es como si ustedes están pagando $0.68 por la botella regular. Que nos cuesta a veces $0.99. Así que $0.68 por la botella de 9 onzas. A comparación de esta. Es un buen precio. Si ocupan jabón para lavar trastes. Es un buen precio. Si los encuentro en mi tienda. Definitivamente voy a estar comprando esas botellas. Y aquí están las últimas especiales. Y bueno. Eso es todo para este circular. Espero que les va a ayudar a planear un poco sus compras. Y los miro en el próximo video. Cuando les enseño las especiales del jueves, viernes y sábado. Adiós. Adiós. Adiós.